¡Suscríbete al canal! 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 Danzaré de alegría, o en silencio quedaré, caeré de rodillas, o en tu presencia estaré, cantaré, aleluya, o sin palabras yo quedaré, cuando vaya al cielo, cuando vaya al cielo. Cuando vaya al cielo, puedo imaginar, cuando yo estaré, ante ti Señor, cuando vaya al cielo, todo lo que haré, es por siempre, alabarte a ti, cuando vaya al cielo, si. Cuando vaya al cielo, rodeado de tu gloria, que sentiré Señor, danzaré de alegría, o en silencio quedaré, caeré de rodillas, o en tu presencia estaré, cantaré, aleluya, o en silencio quedaré, cuando vaya al cielo. Cuando vaya al cielo, rodeado de tu gloria, que sentiré Señor, danzaré de alegría, o en silencio quedaré, caeré de rodillas, En tu presencia estaré, en tu presencia estaré, cantaré, aleluya, o sin palabras yo quedaré, cuando vaya al cielo. Cuando vaya al cielo, cuando vaya al cielo, cuando vaya al cielo. Cuando vaya al cielo, todo lo que haré, es por siempre, alabarte oh Dios. Cuando vaya al cielo, todo lo que haré, es por siempre, alabarte oh Dios. Cuando vaya al cielo, todo lo que haré, es por siempre, alabarte oh Dios. Damos gracias a Dios por tan hermosa alabanza. Mateo 6, 33 nos dice lo siguiente. A menudo pensamos que la mayordomía es algo que hacemos por Dios. Sin embargo, la mayordomía es algo que Dios ha hecho por nosotros. Ser un mayordomo comienza con reconocer quién es Dios. Él es nuestro creador y proveedor. Somos sus criaturas y los mayordomos de sus buenos dones. Ser un mayordomo implica reconocer a Dios y adorarlo. Implica confiar en Él. Y cuando confiamos en Dios, podemos dar más libremente. Somos más dadivosos. No olvides de enviar tus diezmos a tu iglesia adventista local. Y si sientes en tu corazón apoyar a la voz de la esperanza con una ofrenda, lo puedes hacer a través del enlace que ves en pantalla. Gracias por ser un mayordomo dadivoso. Y te invito a estudiar la lección de la Escuela Sabática. Encontrarás el repaso de la misma en el canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Suscríbete hoy. También puedes estudiar la lección bajando nuestra aplicación en tu teléfono. Al tener la aplicación, podrás escuchar programas radiales, ver televisión en vivo y encontrar iglesias adventistas alrededor del mundo. Así mismo, cada jueves nos conectamos en vivo por Facebook para orar los unos por los otros. Te invito a unirte con nosotros en oración. Y ahora, compartiremos juntos el pan espiritual. El pastor Omar Grieve nos trae un bendecido tema titulado, Ni yo te condeno. Una noche tuve un sueño muy peculiar. Yo generalmente no sueño o por lo menos no me recuerdo. Y si sueño, son pesadillas porque comí mucho la noche anterior. En el sueño, yo me veía yendo a un doctor. El doctor medía alrededor de unos seis pies dos, un metro ochenta y ocho, por allí. Era el pelo castaño, claro, los ojos al color almendra. Tenía un bigote con una barba partida en dos. Cuando llego allí, el doctor me dice, Hay un problema contigo, Omar, ¿cuál es? Y apareció delante de mí, como si fuese en pantalla, el siguiente versículo. Aparece la enfermedad de la cual yo estaba sufriendo. Y en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Ah, le dije al doctor en ese sueño, le dije, no puede ser. Tú me estás diciendo a mí que yo estoy sufriendo de pecado. No puede ser. Señor, yo soy adventista del séptimo día. Oh, ese es aquel que está caminando allá en la calle. Aquel borracho, aquel vicioso empedernido. Pero yo sufrir de pecado. Tú dices que el nivel de pecado, al ver, es números de pandemia. Porque dice que no hay justo ni a un uno. Todo el mundo está infectado. No puede ser. En ese momento, le digo, quiero que me saques las placas de rayos X. Bueno, me llevó a la sala de rayos X. Y de repente, delante de mí, como si fuese algo real, pero estaba soñando. Aparece el versículo de Isaías, capítulo 64, versículo 6, que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, dice, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Te das cuenta, amigo? Cuando veo las placas que mi justicia son como trapos de inmundicia, me desesperé y le pregunté al maestro, le dije, maestro, entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Qué va a pasar conmigo? Y me llevó a Romanos, capítulo 6, versículo 23, a donde dice, la paga del pecado es la muerte, la paga de tu enfermedad tomar es la muerte. Todos deben morir. En ese sueño, me empecé a desesperar y empecé a clamarle al médico, sálvame, por favor, yo no quiero morir, todavía estoy joven, y empecé a rogarle. Y de repente aparece la segunda parte del versículo de Romanos 6, 23, que decía, mas la dádiva en Cristo es vida eterna. Me desperté del sueño. Estaba sudando. Y eso me llevó a pensar en la experiencia de una mujer. Algunos eruditos dicen que era María Magdalena. Una mujer promiscua, no se sabe por qué llegó a ese punto. Una mujer que lo más probable conoció al maestro antes del capítulo que vamos a estudiar. Me refiero a la experiencia del Sermón del Monte. ¿Por qué usted piensa que ella asistió al Sermón del Monte, pastor? Le voy a decir por qué. Porque María Magdalena es de Magdala, que está cerquita del sitio del Sermón del Monte que da al mar de Galilea. Lo más probable, ella asistió y pudo verlo al maestro diciendo, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados aquellos mansos, bienaventurados los de limpio corazón. Y me imagino que habrá Cristo tocado la llaga de esta mujer como cada vez que se lo lee. El mensaje del Sermón del Monte nos toca a nosotros de cerca, toca las llagas porque nos está hablando directamente al problema de la humanidad que es el pecado. El pecado, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, es la transgresión de la ley. Los diez mandamientos te condenan, me condenan a mí. Debes morir, debe haber restitución por tu pecado. Y así pasó con María Magdalena. Vemos nosotros las famosas palabras de Cristo. Ni yo te condeno, mujer. Esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. ¿Qué es lo que había acontecido? Los fariseos y escribas querían agarrarlo al maestro, entramparlo. Tomarlo a él y sacudirlo teológicamente y mostrar que él, como se dice en inglés, de los doctores, estos que dicen que son doctores, pero no tienen el título, cuac, cuac, de aquellos falsos médicos y querían culparlo a Cristo de lo mismo, un falso maestro. Entonces buscaron la manera. Es interesante que Cristo Jesús estaba orando en el monte de los olivos. Y baja a la ciudad, va al templo y allí con los discípulos se encuentra con un caso que es para mí el caso más increíble, tal vez de toda la Biblia, porque encontramos la posición de un pecador o una pecadora y la posición de tu salvador en el hecho de la culpa. Bueno, los fariseos vienen y le traen una mujer que fue tomada en adulterio. Pero, amigo, primero, para tomar a alguien en adulterio tienes que tener cámaras o tienes que estar dentro del guardarropas, el clóset y abrir un poquito. Tienes que estar en alguna parte, ya está todo preparado para encontrarlos en adulterio. Ah, no, es que llegaron de golpes, sí. ¿Quién se cree eso? Por favor, estos hombres eran astutos, maquiavélicos y encontramos ahora en este momento que se encuentra ella con Cristo. Cristo no abre la boca y veamos lo que aconteció. Juan 8, 11 dice lo siguiente. Ella dijo, ¿ninguno, Señor? Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo pudo Cristo perdonar a una mujer encontrada en adulterio? Pero veamos, estimados, los fariseos quisieron culparla, ella, de algo que ellos habían maquinado. Correspondía que estos casos fueran llevados ante el Sanedrín. Pero ellos querían entrampar a Cristo y a la mujer. Encontramos que ahora ellos dicen, según la ley de Moisés, Moisés mandó a pedrear a los adúlteros. Equivocado. Ellos lo hicieron a propósito porque los adúlteros no se apedreaban. Veamos ahora lo que el Sanedrín, las escrituras del Sanedrín, número 11, párrafo 1 dice. La ley de Moisés dictaminaba pena de muerte para el adulterio cuando estaba implicada una mujer casada. Pero no se especificaba la forma de la ejecución. Recién en el Mishna lo explica. En esos casos se mataba por estrangulación. Tenía que venir el esposo o el cónyuge y estrangularla. Lataban a la persona en las cuatro extremidades y venía el cónyuge, ponía sus manos y la estrangulaba si hubo adulterio. Bueno, ahora, estimados, encontramos que ellos dicen, queremos que la pedrees. Pero, estimados, ella no estaba casada. Veamos, veamos claramente lo que dicen los libros de la tradición judía, el Sanedrín. Tomo 7, veamos aquí lo que dice. La ley dictaminaba pena de muerte mediante apedreamiento cuando estaba implicada una mujer comprometida. Todavía no casada, comprometida. Eso lo vemos en Deuteronomio, capítulo 22, versículos del 23 al 24. Esta es también la regla del Mishna. Por lo tanto, parece probable que en este caso se trataba de una mujer que estaba comprometida a casarse con alguien, pero que era una mujer media promiscua. Se nota que tenía su historial. Y ahora la traen. Como vemos aquí, vemos que la traen. Ella está con su rostro hacia el piso. Y están ahí los sabios, los doctores, los que tienen PHDs. Estaban ahí porque se conocían al dedillo los libros de las tradiciones. A través de los tiempos se habían acumulado esos libros, esas tradiciones. Y ahora estaban listos para fulminarlo a él y a ella. Pero el deseado de toda la gente nos dice que los propios líderes de Israel, estos, la indujeron a la prostitución. Y puede ser que uno de ellos se llamaba Simón. Ahora veamos, veamos lo que aconteció. Ahora vienen estos doctores y le dicen, ¿y tú qué dices, maestro? Ah, estaba lista la trampa. Y ahora mira lo que pasa. En el griego el pronombre tú y tú resalta algo enfático, algo directo. ¿Y tú qué dices? Se puso a Jesús en conflicto con Moisés, hermanos. Ahí ustedes van viendo. Jesús contra Moisés. Y ahora a los fariseos le preocupaba más entrampar a Jesús que castigar a la mujer. Creían que cualquier respuesta de Cristo a esta pregunta lo iban a contar. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero ahora Cristo viene y hace lo más increíble. Esto lo podemos ver en el deseado de todas las gentes. Página 425. Jesús dio, dice, a los persistentes inquisidores una respuesta que no esperaban y para la cual no estaban preparados. Ninguno de ellos podía pretender no tener pecados. Quizá ante el tribunal del cielo, ellos eran más culpables que la mujer. Ninguno aceptó el desafío. ¿Te das cuenta? Ahora Cristo está anotando en el piso. Había acumulación de polvo y ahí se notaba el trasluz. Se veía claramente que Cristo en hebreo habrá estado anotando los pecados de cada uno de estos que se creían santulones. Iba anotando, iba poniendo y a medida que estos hombres iban viendo sus propios pecados, se daban cuenta de que Cristo conocía el corazón, que estudiaba la parte más íntima del carácter de ellos. No podían ellos venir con rodeos. Estaban delante del juez de los cielos. Estaban delante del que había venido a salvar la raza humana. ¿Con quién creían ellos que estaban jugando? Y ahora vemos nosotros que Cristo les dice, el que no tenga culpa, tome las piedras y tírele. ¿Por qué? Porque se podía apedrear a alguien cuando había un compromiso al casamiento y esa persona fue fornicaria. Entonces, ahora le dice, bueno, a ver, a ver, Paquito, tira, tira tu piedra. A ver, don Pancho, tira tu piedra. A ver, sí, tú, tú, tira tu piedra. Y ninguno pudo hacerlo porque sabían que ellos la habían inducido en la prostitución y que habían preparado, maquinado, que ella caiga en pecado con un hombre, ellos entrar en el cuarto, agarrarlos, para luego ir delante de Cristo y allí tomarlo preso. ¡Qué diabólicos fueron! Y así son los que nos van a atacar en un día, en el futuro, al pueblo de Dios buscando todos nuestros errores del pasado, todo lo que hicimos para ponerlo delante de ti, del mundo, y delante del concilio celestial y decir, Omar no merece ir al cielo, Omar no merece ser salvo, Omar es una piltrafa, su justicia es como trapos de inmundicia. ¿Qué van a hacer? ¿Van a mandar a este que no merece ir al cielo? Si es igual que yo, va a decir Satanás. Y ahora vemos nosotros lo que acontece. Se describe en esta parte, en el Mishna, lo siguiente. ¿Quieren ver cómo se apedreaba a alguien? Pasemos en este momento a leer en el Mishna. El lugar del apedreamiento era dos veces la altura de un hombre. Dos veces la altura de un hombre. Uno de los testigos lo empujaba, lo empujaba y caía en ese pozo que parecía un gran tazón. Entonces, por las caderas tenían que empujarlos, de modo que se lo hacía caer sobre su corazón de un lado. Entonces, era dado vuelta sobre sus espaldas. Si esto le ocasionaba la muerte, había cumplido su deber. Pero mira, aquí sigue. Pero si no, el segundo testigo tomaba la piedra y se la arrojaba sobre el pecho. Si así moría, había hecho su deber. Pero si no moría la persona, el criminal era apedreado por todo Israel. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas las pasiones bajas que habrán ocurrido ahí de venganza, de los parientes, de lo que sea? La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Deuteronomio 17, 7 y el libro de tradición Sanedrín 6, 4. Ahora, ¿te das cuenta qué angustia, qué tristeza? Pero ellos no la trajeron a ese pozo para ser apedreada. No, ahí en la entrada del templo, el tabernáculo, en la corte de las mujeres o en el patio de las mujeres. Señores, quería que Cristo cometiese perjurio. Querían tomarlo y reírse en sus caras. Y luego de decir que era un falso profeta o un falso maestro que iba en contra de los escritos de Moisés, tenían el derecho ahí mismo de matarlo en esa instancia. Pero no era el tiempo. Cristo en su sabiduría los puso en su lugar. Cristo tenía la sabiduría que le dio a Salomón cuando Salomón usó la espada para cortar ese bebé en dos. Y las dos mujeres que se estaban peleando por ese niño, cuando Salomón dijo, corten ese niño y denle la mitad a una madre y la otra mitad a la otra, la verdadera madre dijo, no, dele todo a la otra. Y él dijo, bueno, ese bebé es tuyo porque tú no querías que él muera. ¿Te das cuenta que la misma sabiduría de Salomón, la misma sabiduría de Dios encarnado? Ahora veamos lo que dice claramente este comentario del 2008. Esto es tremendo. Hasta la trémula mujer llegaron las palabras de Jesús como palabras de misericordia. En pronunciado contraste con las iracundas palabras de sus acusadores, Jesús le indicó cuál era su mayor necesidad. Abandonar de inmediato sus pecados. Su arrepentimiento debía ser honrado y sincero. No solo debía sentir pesar por su pecado, debía apartarse de él. A la vista de Dios es completamente inútil el arrepentimiento que consiste nada más que en sentimientos, palabras, deseos o esperanzas. Hasta que un hombre no deja de hacer el mal y se aparta de sus pecados, no se ha arrepentido realmente. Ahí estaba Cristo y la mujer. Cristo ahora se encontraba con ella solita. ¡Ay! Todo el mundo mirando, esperando. ¡Ay! Vamos a tener un apedreamiento y luego lo vamos a crucificar o decapitarlo a este llamado el Cristo. Pero ahora cuando se fueron todos de dicho lugar quedó la mujer pecadora y porque ella siempre tenía la cabeza para abajo, te voy a decir porque lo más probable hubo conocimiento previo. Ella vio al maestro o en el sermón del monte o en alguna otra parte. Ella pudo presenciar que era un santo, era el santo Hijo de Dios, que era alguien especial, que estaba restituyendo la imagen de la mujer que había sido por tanto tiempo tirada por el piso y barrida por el piso. Ahora viene un maestro, viene un rabino que le dice ¿Y dónde están los que te condenan? Mujer, ¿dónde están? Y ella levanta la cabeza, mira, no ve a ninguno, sus lágrimas caían por sus mejillas. Había sufrido toda su vida, había sido un objeto de uso. Las llamaban con la peor palabra. Esas palabras en el hebreo no existen malas palabras, prestan del árabe, porque en el idioma hebreo original no existían malas palabras, es tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, ellos habrán prestado palabras del árabe cuando uno va a Israel como nosotros fuimos el año pasado con una delegación podíamos ver cómo los judíos decían malas palabras y los árabes que eran nuestros guías algunos decían ve, ellos están diciendo malas palabras. ¿En hebreo? No, no, en árabe. O sea que esa tradición sigue hasta el día de hoy. Amigo que me escuchas, la ultrajaron, la denigraron. Esa mujer estaba lista para cometer suicidio. ¿Te has sentido tú que todo el mundo te ataca, que no te comprende, que lo único que quieren ver en ti es tu ruina cabal? Quieren arruinarte en el trabajo porque eres un buen trabajador. Quieren arruinarte en el hogar porque quieren sacarte a tu cónyuge o a ti. Otra dama te quieren sacar. Y entonces, ¿qué ocurre? Te arruinan tu prestigio, tu familia, tus hijos quedan al limbo. Quedan desamparados porque tu apellido ahora está sucio, manchado. Y ahora viene Cristo y dice, ¿y dónde están los que te estaban condenando? Y ella dice, Señor, no están, ni yo te condeno, mujer. ¿Te das cuenta? Ni yo te condeno. Amigo, que me escuchas, el Señor no vino a condenar a los pecadores sino a condenar el pecado. Él ama al pecador arrepentido y Él desprecia el pecado. Él la mira. No le viene a decir, eso te pasó porque hace unos 10 años atrás te juntaste con este, con esta y te llevaron a caminos malos y empiezas a buscar la filosofía donde está la culpa. Pero Cristo sabía muy bien dónde estaba la culpa. Estaba sobre la cabeza de Satanás. Siempre estuvo, siempre está, siempre lo estará. Ahora viene Cristo, la mira y le dice, ni yo te condeno, mujer. ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno, Señor, no los veo porque la salvación es personal. Si tu pecado afecta todo el cuerpo, se transforma en corporativa. Pero amigo que me escuchas, hay perdón en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. Él murió por ti y por mí y lo que hayas hecho en esta mañana te sientes angustiado, lleno de remordimiento. No sabes cómo arreglar el daño que has causado en tu hogar, en tu trabajo, en la esfera de tus amigos. Te han descubierto que has hecho algo malo. Te van a condenar muchos. Sí, pero a ti lo que te debe interesar este día es que Cristo te dice ni yo te condeno. Pero ahora sigue las palabras. O sea que el Maestro perdona, pero ahora viene una orden, una orden tremenda, positiva, no negativa. porque algunos me interpretan mal. Vete y no peques más. Esperen un asuntito. ¿Cómo puede ser que Cristo dijo ni yo te condeno, ahí todo estuvo bien y ahora le dice aquella que está habituada a revolcarse en la concupiscencia, vete y esas hormonitas que tienes las vuelves a poner en el lugar donde deben estar y no vas a volver a caer? No es eso lo que dijo Cristo. Vete y no peques más. No, no, esperen, esperen un momento. Algunos grandes eruditos dicen de que esta es la misma mujer que Cristo luego quitó siete demonios y eso si seguimos la cronología aconteció después de este acto. Después de esto quiere decir que tal vez ella siguió pecando o tuvo algunas caíditas más y se volvió a encontrar con el maestro y eso lo sabemos porque si fue María Magdalena Cristo llegó a ser íntimo amigo de Marta María y Lázaro Cristo iba a la casa de ellos a darles estudios bíblicos es más fue a ser el funeral de Lázaro no no el funeral sino a despertarlo a Lázaro de entre los muertos habrá querido a esta a esta dama a su hermana a su a su hermano no como los hombres dicen en el código de Da Vinci no señores inventos de diferentes sectas o tradiciones para qué para denigrarlo a Cristo para inventar un linaje de Cristo señores Cristo perdonó de veras Cristo los amó de veras pero nunca Cristo puede ser inmiscuido en la morba del mundo ahora ni yo te condeno pero vete y no peques más ahora señores de verdad está diciendo eso en el griego sí y no como puede ser pastor le está diciendo a la mujer vete vete no peques más o sea no lo vuelvas a hacer esto que has estado acostumbrada pero ahí no acaba todo vete y yo te ayudaré a no seguir pecando en sí cuando lees el contexto de todos los casos de conversión esa es la manera que se lo debe leer vete pero no te preocupes no peques más no vete pero yo te seguiré ayudando para que no sigas pecando un mensaje que es yo lo llamo lineal continuo contigo Cristo continuamente te va a ayudar para que algún día pueda el cielo decir y sus testigos ya en Omar en María Magdalena no hay más pecado mientras tanto somos pecadores pero el Señor si pones tus ojos en Cristo cuando esa mujer levantó sus ojos y lo miró al maestro ahí se dio cuenta que ella podía vencer esas tendencias vencer esas elecciones porque muchos hoy en día llaman al pecado algo normal algo que yo ya en la genética lo tengo ya es normal pero el pecado es una elección mi amigo si tú quieres elegirlo tú estás en la libertad en un mundo pecaminoso elegir tu pecado estás con derecho ser feliz ser feliz en tu pecado pero yo tengo el derecho de decirte que si sigues en pecado las consecuencias son severas pero el que mira a Cristo tendrá vida eterna ¿qué esperas tú de Cristo? ¿qué deseas tú de Cristo? ¿lo amas al maestro? me acuerdo en una campaña evangelística claramente llega una mujer que era de la calle una ramera vestida despampanante y con faldas rojas y todo chillón y cuando se sienta en el medio de la congregación usted veía los pellizcazos de las esposas y moviéndose las parejas y dejaron ahí un vacío porque ahí estaba la indeseable ahí estaba la ramera ahí estaba la inmunda y estábamos en este siglo no en el siglo de Cristo todavía ese odio al pecador porque se creían mejores que ella pero terminando la reunión entregó su vida a Cristo y yo tuve el privilegio de ir con mi padre a visitarla a la casa fue una experiencia de conversión increíble como lloraba cuando contaba su historia el sufrimiento como ella había sido vendida por su propio padre para alimentar sus otros ocho hermanitos a un prostíbulo de prostíbulo en prostíbulo hasta que llegó a Nueva York y la tomaron la casta de los ricos para ser usada y cuando llega al pueblo de Dios todos estaban con solo estar cerca tal vez me va a infectar pero Cristo le dijo donde están los que te condenan ni yo te condeno mujer vete y no peques más en este momento padre celestial te entrego el alma penitente te entrego aquel que está luchando con su pecado o aquel que está orando por su hijo su hija que se ha extraviado y se ha ido al mundo aquel que está orando por su cónyuge que está pensando o poniendo sus ojos en otra parte aquel que está sumido en la pornografía o en la droga o en el alcoholismo o en el vicio del tabaco o cualquier otro vicio yo te digo dijo Cristo ni yo te condeno pero vete y yo si me miras a mí te seguiré apoyando y ayudando para que dejes de pecar y todo esto lo pido Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén que Dios te bendiga ricamente es para nosotros un privilegio estar contigo en tu hogar donde nos estés mirando es para nosotros una ansia de que sigas en contacto con la voz de la esperanza que te parece si ahora escuchas esta música especial y eres elevado al propio trono del Cristo que le dijo a la mujer pecadora ni yo te condeno escuchemos cuando me vi desnudo y sin aliento errando un mar tan solo y sin amor cuando pensé que mi alma había muerto llegaste tú como la luz del sol por ti seré más fuerte que el destino por ti seré un héroe ante el dolor yo sin ti estaba tan perdido por ti seré mejor de lo que soy cuando no hay fe no puede haber milagros la oscuridad termina con la luz cuando caí vencido en el calvario apareciste al levantarme por ti seré más fuerte que el destino por ti seré un héroe ante el dolor yo sin ti estaba tan perdido por ti seré mejor de lo que soy por ti seré más fuerte que el destino por ti seré un héroe ante el dolor ante el dolor yo sin ti estaba tan perdido por ti seré mejor de lo que soy por ti seré más fuerte que el destino por ti seré un héroe ante el dolor que el dolor yo sin ti estaba tan perdido por ti seré mejor de lo que soy por ti seré mejor de lo que soy de lo que soy amén 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 que Dios haya enriquecido tu vida espiritual el día de hoy. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La voz de la esperanza al grito del corazón alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza que eleva el poder divino. Es la ofrenda de Dios. 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 Gracias.